el canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo poder sacar respaldo al disco duro utilizando el programa smart pss el objetivo de esta pequeña práctica o propósito es respaldar utilizando el programa smart pss en la computadora dentro de lo básico me voy a la parte de reproducción en reproducción yo tengo los diferentes dispositivos yo puedo seleccionar por ejemplo una cámara yo quiero esta cámara le hago clic haciéndole clic yo selecciono suponiendo que nosotros necesitamos de sacar de esta cámara unos dos minutos tenerlo en el disco duro ese es el objetivo seleccionamos la cámara pongo la fecha por ejemplo que sea el día 17 el día 17 y pongo la hora aquí pongo la hora supongamos que hubiera sido a las 14 horas y de igual forma me voy al asiento hago clic en este pequeño listbox me sale un calendario pongo el mismo 17 aquí también yo había podido editar la hora por ejemplo yo vengo y le digo que es a las 2 puedo escribirlo borro borro pongo las 14 horas y quiero es solamente dos minutos dos minutos dos minutos entonces estoy poniendo la fecha de aquí acá viene ser la fecha inicio la fecha final la hora de inicio la hora de final dos minutos y le pongo buscar él va a buscar no verdad va a buscar y me puede transmitir si yo veo yo he seleccionado una sola ventana lo que está aquí desde las dos un poquito más no verdad entonces yo creo tranquilamente puedo es ver no verdad ver el vídeo de lo que pasó yo quiero bueno yo quiero desde este minuto desde este minuto yo que lo que hago en la parte de una tijera corto el tiempo me abre un paréntesis y selecciono donde quiero terminarlo donde lo quiero terminar aproximadamente un minuto 36 38 y lo vuelvo a recortar entonces él me dice sabes que quieres este rango de tiempo este rango de tiempo es el que vas a pedir y puedo indicarle que me grabe con extensión avi audio vídeo y esta es la parte donde él va a grabarme donde va a porque va a llegar el momento en que yo no sé dónde está grabando o puedo simplemente en el disco duro se pongo una nueva carpeta una nueva carpeta puedo poner una nueva carpeta creo una nueva carpeta y le puedo llamar una nueva carpeta y le llamo por ejemplo vídeos vídeos smart pc entonces voy a grabar aquí entonces me dice que voy a grabar en smart vídeo pcs dentro de la carpeta aquí he creado una nueva carpeta para no confundirme y le pongo que extensión avi que es audio y vídeo haciéndole clic él me va a decir que tiene que parar la reproducción porque estoy viendo el vídeo el día anterior yo estoy mirando el vídeo anterior y le digo si para lo nomás y comienza me a descargar ahí va a comenzar me dice que estoy en qué cámara cómo se va a llamar el archivo está en la cámara que se llama bogotá con la fecha con la fecha y extensión avi y va a comenzar entonces yo veo que va comenzando a exportarlo dos minutos no hay que desesperarse por acuerde que éste está en forma online en forma remota se va a demorar más que estuvieras dentro de una red él ya va a terminar y termina de exportar el vídeo termina de exportar el vídeo y me dice que ya está exportado vamos a verlo si ya lo encuentro no verdad si yo estoy de acuerdo si yo lo encuentro yo lo voy lo busco si no me equivoco le puse en el disco duro se le puse vídeos vídeos smart pcs y aquí está hoy avi porque javi porque es el estándar yo lo puedo ver en cualquier reproducción de vídeo no es necesario que sea alguno especial y él me va a comenzar es a visualizar lo que está sucediendo verdad entonces de aquí yo puedo ver el vídeo con la extensión avi audio vídeo integrado le va a salir vídeo etcétera espero que les haya gustado este pequeño vídeo tutorial como poderes sacar respaldo vídeo desde el dvr al programa pss saludos no se olviden los instalamos vendemos cámaras de seguridad